Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y Más. Bueno, hoy vamos a platicar de este que anda ahí atrás, no de este que se atravesó, sino de este. Ese, amigos, es un ángel bicolor, un centropille bicolor, uno de los ángeles considerados pigmeos. ¿Por qué? Porque no crecen tanto, crecen 10, 15 centímetros máximo. Nada que ver con los ángeles grandes que pueden crecer 30 o 40 centímetros. Por eso se les dice pigmeos. No son tan pigmeos, pero bueno, se les dice pigmeos. Son ángeles que generalmente se consideran rip safe, aunque la verdad es que siempre están picoteando, comen algas. Y siempre están picoteando, entonces al final del día terminan picoteando los corales. Aquí dice eso, que los centropilles pueden ser rip safe, pero que en algún momento sí pican a los corales y que los maltratan un poquitín. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cada especímen es diferente. Hay unos que sí son bien buenos para ser rip safe y hay otros que son malos, se comen los corales. Este es el ángel bicolor, centropille bicolor. Viene del Indo-Pacífico. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante de dónde viene. La coloración es clásica. Azul, la parte posterior. Amarilla, la parte anterior. Es el ojo bordeado por azul. Y la cola amarilla. Son bastante bonitos, la verdad es que sí son muy bonitos. Hace tiempo eran muy difíciles de tener, imposibles diría yo, porque eran capturados con cianuro. Y entonces todos se morían. Pero ahora cada vez más se ha mejorado lo de la captura de los peces y ahora llegan y sí viven. No todos, pero varios sí viven. Se adaptan al cautiverio. Entonces, este hábitan en el Océano Indo-Pacífico, desde África hasta las Islas Félix, y al norte y al sur de Japón y al sur de Nueva Caledona. Entonces, es una especie que tampoco está en peligro de extinción, es una especie bastante común. Por eso la vemos frecuentemente en los acuarios. Algunos tienen ese puntito naranja que se ve ahí, cerca de las aletas. Y bueno, pueden llegar a vestir unos 15 centímetros. Su cuidado es moderoso, el nivel de cuidado es del medio. Pueden ser agresivos con otros. Generalmente, en la libertad viven en grupos o en parejas. Pero en acuarios más vale tener uno solo, salvo que el acuario sea muy grande. Porque luego sí son peleoneros entre ellos. Inclusive a veces con otros ángeles pigmeos. Aquí en este acuario hay otros. Hay un ángel flama, hay un ángel eible. Pero son muy diferentes de color. Entonces, si medio se parecen, pueden tener algún problema. Hay un ángel enano, un ángel realmente pigmeo. Pero ese sí se parece, ahorita pasó. Por eso me acordé. Entonces, bueno. Estos pececillos, métalos en un acuario que ya esté estable. Que estén seguros de que ya esté estable el acuario. Siempre cuarenténelos antes de meterlos a su acuario. Porque se pueden estresar mucho. Y pueden no comer. Y el no comer los estresa. Y se llenan de parásitos. Y se llevan a toda tu colección. Entonces, este es un pez que recomendaría yo para gente con experiencia media. Con acuarios mínimo de 125 a 200 litros por un pez nada más. Y si pueden un poquito más. Siempre en marinos si pueden un poquito más despacio. Se estresan menos. Sobre todo todos estos capturados. Entonces, si les damos un poquito más. Unos 200 litros o más. Van a ser mucho más fácil que se adapte. Que no se enferme. Y que no se lleve toda su colección. Entonces, este es el pez ángel bicolor. Centropilla bicolor. Una de las especies más coloridas. A mí me gusta mucho la coloración. Que podremos encontrar. Para nuestro acuario marino. Yo creo que de puros peces. Para evitar problemas con los corales. Sería bien raro encontrar un juvenil. Pero miren el juvenil. Como tiene el círculo en la cola. Y el ojo todavía no tiene el borde. Son muy bonitos. Pero esos yo nunca he visto. Tan chiquitos. Si les gustó. Denle click a la campanita. Suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!